El próximo 26 de agosto inician las inscripciones al Programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar 2024. Los estudiantes inscritos en escuelas públicas reciben la cantidad de 970 pesos, esto en caso de los niños de preescolar, 1,100 pesos los estudiantes de primaria, 1,180 pesos los de secundaria y 1,150 pesos los alumnos que pertenecen a un centro de atención múltiple. La convocatoria estará disponible hasta el día lunes 30 de septiembre, aquí en la descripción les dejo el link de la página para que revisen toda la información. Para las niñas y niños que ya pertenecen al programa, a partir del 15 de agosto podrán recibir su depósito anual de uniformes y útiles escolares para que regresen con todo lo necesario a la escuela. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube ya que en los próximos días les estaré compartiendo un video tutorial de cómo realicé mi registro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!